Dos helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional han sobrevolado a varias comunidades cercanas a la ciudad de Taxco en busca de las nueve personas que desaparecieron desde el fin de semana pasado en el municipio de Buenavista de Cuellar. Los sobrevuelos de las aeronaves han sido por la mañana y lo hacen para reconocer la zona y posteriormente realizan su retirada. A lo lejos se observan que van de un lado a otro y retoman su ruta para después salir rumbo a la ciudad de Iguala. La Fiscalía General del Estado informó otra vez que amplió los operativos de búsqueda en la región norte del estado para localizar a las nueve personas. Estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada con el equipo interinstitucional integrado por elementos de la Policía Investigadora Ministerial, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en las localidades de Mil Cascadas, Juliantla y Acamixtla, municipio de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.